Hey chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hacemos un zoom impresionante porque estamos aquí en Survival Games Y por supuesto voy a elegir el kit tanque porque me apetece ser un tanque Bueno, vamos a jugar aquí una partida a ver que tal nos sale, estoy totalmente ilusionado y tengo muchísimas grabas de ganar, ¿sabes? Ganas de grabar, ¿sabes? Que a veces mis cosas, ¿sabes? A veces digo unas cosas que es como como What the fuck, ¿por qué dices eso? No tiene sentido lo que dices en tu vida, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugar chicos una partida de Hunger Games, ahora puedo decir las cosas bien sin grabarme Y por qué tengo tantas grabas de ganar, ¿no? Como digo yo, por qué tengo tantas ganas de grabar Porque básicamente chicos, ayer no subí vídeo, por una sencilla razoncita A ver, usted se muere, ¿vale? Por favor, gracias Ayer no subí vídeo porque, es que si os lo cuento, me resulta un poco gracioso contarlo Porque realmente, no es que sea una tontería, pero bueno El otro día fui Halloween, el otro día fui Halloween, como sabéis muchos Y por la noche, pues, salí de fiesta, salí de... me burlé, ¿vale? O sea, me burlé mucho Y entonces, pensar en la vida, pensar en, por ejemplo, mirad chicos Os pondré un ejemplo, por favor, os pondré un ejemplo, joder Pensar en, ¿cómo se dice esto? En Halloween la gente sale Entonces, cuando tú sales, pues a veces, pues a los agentes joven, pues nos gusta Ir un poco de lo que viene a ser kilomo Pero no os alarméis, no os alarméis porque estoy bien, porque no he perdido ningún brazo ¿Por qué tengo tanto teto? Que no quiero tanto esto Pero ese kilomo al final acabó, acabó siendo un poco kilombonto No sé cómo explicarlo, chicos En fin, que acabé burlado y muy burlado Y muy burlado ¿Y tú dónde vas? ¿Tú a dónde leches vas? ¿Por qué me matas? ¿Por qué me quieres matar? Joder, tío ¡Oh, Dios mío, me va a matar! ¡Oh, Dios mío! Yo creía que éramos amigos Es broma, no me vas a matar porque yo soy aquí el señor de la burladez Hoy, hoy sea hoy Es como que se me ha ido la olla Se me ha juntado con ganas de grabar Y mira, me ha salido un vídeo loco Bueno, me ha salido, no, porque el vídeo todavía no ha acabado, ¿sabes? Pero me está saliendo un vídeo loco, eso es loco Y bueno, ya que estamos aquí Digo yo, vamos a echaros unas partidas bien, ¿no? Son las 10 de la mañana Me he levantado, tengo ganas de comerme el mundo Bueno, de comerme el mundo, ¿no? O sea, eso sería demasiado comer, tío O sea, ¿cuánto tiempo tienes que estar comiendo para comerte el mundo entero? Yo creo que por lo menos 50.000 millones de años, ¿no? Yo creo que si empiezo ya dentro de 49.999,99 millones de años Ya habré acabado, ¿vale? Y pues yo creo que... Bueno, cuando acabe el vídeo empiezo a comerme el mundo, ¿vale? Bueno, en fin, que sí ¿Qué digo, tío? O sea, ¿qué cosas dices, tío? Por favor, si te lleva el agua ya a veces Lo entiendo, chicos, lo entiendo Y entiendo que crees que estoy loco ¡Joder, no estoy loco, Mike! Bueno, a veces sí A veces sí, y a veces pues me gusta un poco exagerarlo, ¿no? La verdad es que me divierto mucho Y quería comentaros, chicos De que estoy muy agradecido de todos vosotros Porque últimamente, aunque no lo digo en ningún vídeo El canal está creciendo Los vídeos están siendo muy apoyados Realmente cuando pido likes Para ver si vosotros reaccionáis a cuando pido likes Lo hacéis Apoyáis muchísimo todos los vídeos Me seguís en Instagram, en Twitter La verdad es que estoy muy contento Y no puedo estar más contento con vosotros, chicos Sois unos suscriptores increíbles Y de verdad Esto os lo digo en serio Ojalá Ojalá todos los youtubers Pudiéramos tener suscriptores Tan buenos como vosotros O sea, vais a pensar que soy un pelota Pero es que no sé Realmente Me apetecía expresarme, chicos Y dedicarle un vídeo Pues a esto A vosotros, ¿no? Obviamente todos los vídeos Que hago Todos son para vosotros Están dedicados únicamente Y puramente para vosotros Pero bueno Oye, me apetece beber agua ¿Y hago así? A ver ¡Oh! Tengo agua! ¡Joder! Voy a beber agua ¡Qué rico estaba! Gracias por el agua Y quedamos Ahí sí ya O sea, la partida ¡Ah! Inmejorable, ¿eh? Hay que decirlo, chicos Hay que decirlo Que sois de verdad Un público excelente Y que estoy orgullosísimo De que cada día Recibir vuestros comentarios Leer vuestros tweets Y pues estoy De verdad, chicos Aparte de muy orgulloso Muy agradecido Porque obviamente Sin vosotros Yo no estaría pudiendo Vivir mi sueño No podría haber estado Viviendo esto Esta aventura de YouTube Y nunca había ido A esta... ¡Oh! Dios mío ¿Qué habrá en esta casa? ¡Uy! Me acaba de sonar la barriga Tiene que haber algo Por favor Vamos a descubrir ¿Qué hay dentro de esta casa? De acuerdo Mike, hemos inspeccionado El pirímetro Y no hemos encontrado nada ¡Puede ser una trampa! ¡Joder! ¡Salgan corriendo! Vale, lo siento Creo que mi vecina Me va a venir un día Y me va a decir Oye, tío ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque es que cada vez Escuchamos decir más gilipollas Había una puerta aquí Había una puerta aquí Y no la he visto En fin Vamos a buscar a los que quedan Que quedamos seis ya ¡Épale! 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 Y ya digo que... Que un día Pues un día La vecina va a venir Y me va a decir Oye ¿Qué pasa? Esto... Éramos amigos Pero bueno, ya Enemigos, ¿eh? Ya sabes que cuando Hayan un rayo en tu puerta No sé yo Por favor ¿Dónde están todos los enemigos? ¡Oh! Acabo de ver a alguien Vamos a tomarnos La poción de velocidad ¡Velocidad máxima, Mike! ¡Corren! ¡Corren! Un nuevo verbo, ¿sabes? Venga Ahí está Vamos ¡Joder! Andinator Tienes que morir Tío Lo siento Lo siento mucho Me da pena matarte Andinator Porque es que, tío Tienes cara de buena gente Pero es que a veces La buena gente también muere, ¿sabes? Tienes que saberlo Llegamos cuatro Y la partida, de verdad, chicos De verdad que está siendo insuperable O sea Estoy súper tranquilo Me lo estoy pasando súper bien Espero que estéis disfrutando De un comentario En condiciones Como es el que intento hacer Hoy Porque ya digo que hoy Me levanta burlao O sea He dormido Pero me he levantado burlao Chicos Y cuando pues te levantas burlao Pues a veces Hay ocasiones en las que te pones a grabar Y dices cosas que son en plan You what, mate? What the fuck? Me in the sky of the people Pero bueno Oye, ¿y este cofre? Uf Oh, pues tenía un buen presentimiento Pero no, ¿eh? Estoy buscando la pechera, chicos O sea, mira Tengo esto Uh ¿Y mis botas? ¡Joder! ¿Y mis botas? ¡Dios mío! Chicos, comienza la operación Búsqueda de botas En serio O sea, creo que me he dejado las botas, tío No puede ser No puede ser que me haya dejado las botas aquí Espera, porque si me dejan las botas ¡Joder! ¡Mr. Shadow! ¡Te falta una H! ¡Te falta una H! ¡Mr. Shadow! Vale, ha muerto A ver si me da tiempo Antes de llegar al deathmatch A pillar mis botas Que estarían por aquí en este caso A ver Están ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Las he conseguido, Mike! No sé No sé ¿Qué deches? O sea, de verdad, chicos ¿A dónde han ido a parar Mis botas En el momento en que las he tirado? No sé Lo que sí sé es que tengo 50 flechas Y que las voy a utilizar Muy sabiamente En este deathmatch Que estamos a punto de jugar ¡Dios mío, Mike! ¡Tan gomiado! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay! A ver, tenemos ahí a Arno de Wild De Wild Y ahí tenemos a Truss O sea, Arno de Wild Es un hermano de Jordi Wild ¿Sabes? Es como... ¡Eh, por favor! ¿Por qué vienen todos a por mí? Pero, Mike ¿Qué les he hecho? Yo era otra vida pasada Vale, vienen todos a por mí ¿Os habéis dado cuenta? Yo no sé si eran team o algo Pero bueno ¡Pero loco! Sí, eran son team A ver, son team ¿Confirmamos? No, no son team ¡Ah! Pues para mí ¡Dios mío! Por favor Como una partida tan perfecta Como una partida tan fluida Y... Y no sé Me ha gustado mucho este gameplay, chicos ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Bueno, espero que os guste Esa manera de comentar Un poquito más calmada Ya tenéis que entender, chicos De que, bueno, pues a lo mejor No siempre me apetece comentar En plan Bueno, chicos Estamos aquí en un vídeo Y madre mía ¿Por qué? No, no A ver, otras veces Así que me apetece más Os hablar más calmado Con una voz más de poeta Por ejemplo Me llamo Oli Oli Kimer Z Y ya está Es mi voz de poeta ¿Viste mis ojos? Son grandes Lo sé Me voy a los antes No, ¿verdad? ¿En verdad? ¿A que no? ¿A que no? Mis chistes son muy malos Yo lo sé Pero 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 Los chistes más malos No, no, no Espera, espera Mis chistes son malos Yo ya lo sé Pero Van Kri Hace chistes más malos también Pues chicos Aquí dejamos el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Espero que os hayáis entretenido Y que Bueno, pues como siempre Dejáis un like Si habéis llegado a este punto del vídeo ¿Vale? Chicos Para hacérmelo saber ¿Habéis llegado a este punto del vídeo? Pues dejar un like No cuesta nada Ya sabéis Ayuda un montón Si no estáis suscritos Suscribiros para más vídeos Y mejores Por supuesto Y ya sabéis que tenéis en descripción El canal De Oli Que es el putamo Y vamos Hace unas partidas Que dices tú ¡Oh! ¿Qué partida has hecho? ¡Adiós chicos! Es que me estoy enrollando mucho Pero es que No sé Este amigo Hostia Tiene cara de Iron Golem Me acabo de dar cuenta Joder Mike Estoy todo burlado Tío Adiós